Hola, estamos para mostrar cómo funcionan los equipos que compramos con el Fondo de Acción Social de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Estos son los focos, los trípodes para los focos. Este es el tipo de foco que mostramos. Aquí se enciende, ahí se apaga, aquí se regula. Este es el tipo de soporte de foco que se compró. Es este. Viene cada uno con su bolsa para transportarlo. Y aquí se estica y aquí se empieza a agrandar. Agranda así. Eso todavía. Y se agranda. Y una vez que está a la altura que uno quiere, se regula aquí. Y esto se siente. Y desde aquí se puede alargar. Y ya está. Esto es. Soporte para flash. Son tres flashs. O sea que un día teníamos. Gracias. Adiós. Woohoo.